La puerta ebre a las dos ventanas El cielo por esto todos los muertos Y las guirnaldas de mi trenzada Hasta con cuerdas y edas Los cien retratos y la diatema Mi mano ardida tu voz entera Las quemaduras de mi guerrera Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes Soy la última sombra, mitad apontra, mitad acero Con la que tendrá vida, con la que vivo, con la que muero Ardo en el clandestino, en el baño el vino de nuestro suelo Mándalo digas nada, que nadie vea en tu mirada Ese cuaderno de cien batallas Que hoy escribimos sangrando patrias Piensa que ya la noche nos va dejando La gran alerta, el sol a cuestas Que sea vecina, que podré amarte mi camarada Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes Soy la última sombra, mitad apontra, mitad acero Con la que tendrá vida, con la que vivo, con la que muero Ardo en el clandestino, en el baño el vino de nuestro pueblo Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes Vente aguacero solo, tu seno ancho, tu triste lodo Mi bofetada, mi amable encono, mi aso de dulce, mi llama y todo Yo me pierdo entre miles, sorteando guardias acuso el crimen Por la sustancia, el riesgo en flores Sudor nocturno, cantillo entonces Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes Soy la última sombra, mitad apontra, mitad acero Con la que tendrá vida, con la que vivo, con la que muero Ardo en el clandestino, en el baño el vino de nuestro pueblo Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes Ardo en el clandestino, en el baño el vino de los humildes